¿Quieres comprar cualquier producto de la marca Victorinox? Recuerda que puedes hacerlo a través de las webs de los dos colaboradores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y La Navajería de México Hey, muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Vic Spain Bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo Bueno, a lo largo de toda la historia de Victorinox Al menos hasta hace un año La empresa había fabricado dos modelos Que tenían muchísimo que ver con el mundo de la náutica El modelo Hellsman y el modelo Skipper, ¿vale? Y hace un año aproximadamente fabricó un tercer modelo llamado Skipper Pro ¿Qué tenían en común estas piezas, estas navajas? Pues tenían en común que las tres llevaban las cachas de color azul Y con la rosa de los vientos en la parte superior, ¿no? Pero las dos primeras, la Hellsman y la Skipper Tenían una herramienta que a muchos nos gusta muchísimo De cara a colección, porque la verdad es que, hombre, no tenemos barco en casa Pero la verdad es que nos gusta mucho Y es esa herramienta llamada Marlin Spike Pero lo que la gran mayoría de vosotros no sabíais Es que hay otra tercera, e incluso podríamos hablar de otra cuarta Pero hay otra tercera navaja, ¿vale? Que también tiene esa herramienta, la Marlin Spike Y que es 100% original Y es la desconocida Os puedo decir que es rarísimo Que apenas encontraréis fotos de ella Porque es muy, muy, muy rara Y de ese modelo os vengo a hablar hoy Hoy, aquí, en Big Spain Os traigo la review del modelo Mariner Pero antes, como siempre, vamos con la intro Bueno, chicos, pues ya estamos aquí Aquí tenemos a esta Victorinox Mariner Que estoy casi seguro que para la gran mayoría de los que me estáis viendo Es la primera vez que la vais a ver Estoy casi, casi seguro Y os voy a contar de dónde sale esta Mariner Porque me parece muy curioso Yo tengo un amigo y suscriptor Llamado José Coira Desde aquí supongo que me estará viendo como siempre Así que saludos, José Que un día, en un pequeño grupo de amigos y coleccionistas Nos envía un mensaje Y nos dice Oye, Marcos Estoy en una cuchillería De paseo He encontrado esta cuchillería Bastante apartada de lo que es La gran ciudad Y mirad a ver si os puede interesar algo Porque yo estaba buscando Una Victorinox De 111 milímetros Con algo en particular Que ahora os enseñaré Que era Entonces nos manda una serie de fotos Y yo le veo algo raro A esa navaja Y le veo que en uno de los lados Parece llevar un Marlin Spike Pero Le digo Intenta por favor conseguirme Fotos más de cerca Entonces Entra en la tienda Porque estaban colgadas De hecho Ahora mismo estoy grabando el vídeo Y no sé si tengo alguna foto De las que me mandó Si tengo esas fotos No os preocupéis Que por aquí Seguro que os las estaré dejando Total Que él me la abre Y digo Madre mía Quiero esa navaja Porque es súper Súper especial Es un modelo muy raro Que no entiendo Cómo es posible Que esté en España ¿Vale? Es verdad que se fabricaron En Europa Pero era un modelo Muy muy desconocido Y José Coira Se compró Las cuatro Que había Para sus amigos ¿Vale? Para la gente Que estábamos en ese grupo Así que esta navaja Que tengo hoy aquí Es gracias A José Coira Y todos vosotros La vais a ver El único Pero por así decirlo Que había que ponerle Es que La navaja No venía En su caja original O sea Esta caja No es la original Si se la dieron En esta caja Pero no es la original Porque el cuchillero Que era una cuchillería Quiero recordar No la tenía Así que Bueno Esa es la historia No me enrollo más Y vamos a ir sacándola De la caja Para que veáis Esta repito Victorinox Mariner Vuelvo a repetir Que la caja No es la original Viene con otra referencia Pero es una caja de granate Y a él Se la dieron En esta caja ¿No? Bueno chicos Aquí la tenéis A simple vista diréis Bueno Pero es una navaja De 111 milímetros Sin más No No Y vamos a empezar Viendo algo Que quizás muchos De vosotros No habíais visto nunca Yo que le había Encargado A José Coira Que si en uno De esos paseos Que hacía Me encontrara Pues una navaja Que llevase De 111 Que llevase Este tipo De logo Porque este tipo De logo Fijaros chicos Estos son Las 111 Que se venden Actualmente Y estos son Las 111 Que se vendían Hasta el año Aproximadamente 2006 O 2007 Como estáis viendo El logo Cambia Porque Cuando hacen La impresión En 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 esta cacha Solamente Se graba el borde Por así decirlo ¿Veis? Y cuando se hacía La impresión Desde O sea Anterior al 2006 Más o menos Se hacía la impresión Del logo completo Por eso el color Es diferente No sé si Muchos de vosotros Os habíais dado cuenta De este detalle A mí me fascinan Este tipo De 111 O sea Las de 111 anteriores Más o menos Al 2006 Y descalculo yo Porque tienen Esa diferencia ¿Vale? ¿Lo veis? Ojo Os hablo obviamente De los modelos Con cachas rojas ¿Vale? Porque en las cachas negras Y en las cachas azules Obviamente Como el fondo no es rojo Pues ponen el logo Completo El logo estampado Con el fondo ¿Vale? En las cachas rojas De nylon Ya veis que no ¿Lo estáis viendo? Entonces yo quería Encontrar Porque me gusta muchísimo Este tipo De logo Deciros también Que los modelos 111 Que seguro Que muchísimos De vosotros No lo sabéis Y que no No está esa información Creo que en ningún lado Se empezaron a fabricar En 1985 Información dada Por Victor y Nox Aunque en el catálogo De 1985 No salen Las de 111 Fue a partir de ahí Cuando empezaron A fabricarse ¿Vale? Así que Desde 1985 Hasta el año 2006 2007 Más o menos Utilizaban este logo Logo completo Para las cachas rojas Si os fijáis También en la cámara Se ve como Con un color distinto Este es un color Como más Oscuro Y este es un color Como más clarito Por así decirlo ¿Vale? En cámara Creo que se ve Más exagerado De que en la realidad Pero bueno Si es verdad Que no es el mismo tono Y esta Ojo No os estoy enseñando Una de las nuevas Del 2017 No, no Esta debe ser Del 2013 2014 ¿Vale? Así que ahí tenéis La diferencia Entonces ¿Por qué yo quise Esa navaja Lo primero? Porque tenía este escudo Pero chicos Esta navaja Cuando José me envió La foto Yo le vi esto Y es El Marlin Spike Esta Mariner Es Ese tercer modelo Que lleva Marlin Spike Y ahora Chicos Lo vais a ver Deciros que Por así decirlo Sería Una Victorinox Hellsman ¿Vale? Que estuvo En los catálogos De Europa Hasta el año Más o menos 2011 Se vendía Y en América Un poquito más Más o menos Calculo 2012 2013 Más o menos ¿Vale? Pues esto sería Una Victorinox Hellsman Con las cachas De color rojo Y diréis Bueno Marcos ¿Y no será que le han cambiado Las cachas? No, no Hay algo de información Por ejemplo En esa wiki Yo ya lo había visto De que efectivamente Se habían hecho Dos versiones De la Hellsman Versión con cachas azules Y rosa de los vientos Esta sería la Skipper Pro ¿Vale? Versión con cachas azules Y rosa de los vientos Hellsman Y una Hellsman Con cachas rojas Llamada Mariner Que es esta Que estáis viendo Incluso puedo deciros Que se dice Se dice Yo no la he visto nunca Que existe Un modelo Mariner Con sacacorchos ¿Vale? Pero Vuelvo a repetir La original Por así decirlo Sería Esta La que es igual Que la Hellsman Pero con cachas rojas Y sin el logo De la rosa de los vientos Así que nada chicos Vamos a empezar a ver Esta Mariner Que es una de mis piezas Favoritas De verdad Porque era Tan rara Y tan difícil De conseguir Pero muy Chicos Os aseguro Que yo no la he visto Nunca más En ningún sitio Tan rara Y tan difícil De conseguir Del hecho De cómo la consiguió José Y o cómo la conseguí yo ¿Vale? Enviando una foto Yo me fijé en esto Él tuvo que entrar en la tienda Ya me parece Una de las piezas Que más No más importante Pero que más cariño Le tengo dentro De mi colección Así que vamos a empezar A ver todas esas funciones Chicos Comenzando como siempre Por la hoja grande Que ahí la tenéis Que a diferencia Con la Hellsman Que salió La Hellsman original La Hellsman venía Con 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 Dos tipos de filo Por así decirlo Filo cerrado Y aquí Una parte filo liso En este caso Esta Mariner Como estáis viendo Viene con el filo Completamente cerrado ¿Vale? El El bloqueo Es el Slide lock ¿Vale? El de bloqueo por atrás Que a algunos les gustaba más Que el Que el liner lock De ahora Bueno A mí Forma parte de la historia De Victorino Y me da igual O sea Me gusta que lleve este bloqueo Así que ya sabéis Que para desbloquearlo Tendríamos que hacer esto Vámonos con El Destapador O abre botellas Con destornillador plano grande Y Desaislador de cables Ahí lo tenéis Más que conocida Esa herramienta Y aquí tendríamos El abre latas Con destornillador plano pequeño ¿Vale? Vámonos ahora sí A su herramienta principal A su herramienta Importantísima Y es Esta Marlin Spike ¿Vale? Que lleva Herramienta Abre grilletes Tensador de velas Y punta Para deshacer Nudos Vamos Esta herramienta La habéis visto un montón de veces Pero obviamente No O sea No En esta Mariner ¿No? Una herramienta que Obviamente Los mortales La mayoría de los mortales No tenemos barco Así que Es imposible que Algún día la usemos Pero Como pieza de colección A mí me gusta muchísimo Ya sabéis que siempre os digo Que A mí me gusta coleccionar Y tener Modelos de navajas Que tengan todas las herramientas Fabricadas por Victorinox Y esta Marlin Spike Es una de ellas ¿Vale? Así que vamos a cerrar Y si nos vamos a la parte de atrás Aquí tendríamos El punzón Escariador con ojal ¿Vale? Aquí tendríamos El destornillador Philips Vuelvo a repetir Dicen Que existe una versión De Mariner Con sacacorchos ¿Vale? Esta es la original La que lleva el Philips Y ya por último Tendríamos La anilla Chicos Por este lado Obviamente Tendríamos Las pinzas Y por el lado de atrás Tendríamos El palillo Pues bueno chicos Nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis que si os ha gustado La mejor forma de mostrármelo Es apoyando el vídeo Con un gran like Y como siempre Recordaros A los dos colaboradores Del canal Cuchillería Gómez de Pamplona En España Y la navajería De México Y vuelvo a recordaros Los puntos fuertes De esta Mariner Para que si la encontráis Algún día por ahí No dudéis en comprarla Porque Repito Es una auténtica Pieza de colección Vuelvo a repetir Sería una Hellsman Con cachas rojas Con la hoja Entera Cerrada Pero entera Y recordad también Que como particularidad Para la hora de diferenciarla Por así decirlo Es que el logo Viene Impreso Entero El fondo del logo También es rojo Pero no forma parte De la cacha Vuelvo a repetir Que me encanta Es uno de los modelos Que más me gusta Desde aquí Darle las gracias a José Porque ya os digo Que compró las cuatro Había cuatro En esa cuchillería Y os aseguro Que he hablado con Gómez de Pamplona Y nunca había visto este modelo Por lo tanto No sabemos Esa cuchillería Que era aquí en España De donde las sacó Porque llevaban muchísimo tiempo En ella Así que nada más chicos Nos vemos en el próximo vídeo Donde si no Aquí En Big Spain Gracias como siempre Por estar Un domingo más Chao ¡Suscríbete al canal!